El Espíritu Santo Yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo 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 a Él Todo a Cristo yo me entrego Yo me rindo a Él Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Quiero serle fiel Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Gracias.